En este video veremos, que The Easy y Don't Pay se están preparando y poniendo los términos y los retos que ambos deberán cumplir, el que pierda la batalla oficial que habían estado anunciando y pidiendo apoyo para esta batalla, y los retos fueron que el perdedor tendrá que hacer es, si pierde The Easy se tendrá que vestir de hombre y bailar en el ceibillo, y si pierde Don't Pay se vestirá de mujer y bailara también en el ceibillo se grabarán, y el que gane lo subirá a su tiktok al que perdió vestido de hombre o de mujer, veamos quien ganó. Sí, ahorita, 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 lo podemos echar una así, 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 normal, y luego venimos con la del reto. Vaya, vaya, pero, ajá, por eso le digo, este, vamos a hacer una, pero ahorita no es oficial, gente, no es oficial. No lleva reto, ahorita va sin reto. Ahorita va sin reto, solo vamos a hablar del reto del otro. Ajá. Oiga, esta no es oficial. No. Esta no importa si la ganamos o la perdemos. Vaya, gente. Oiga, esta no importa si la ganamos o la perdemos. Así es, esta es, gente, esta no importa, gente. Esta no importa, eso no importa. Oiga. Vaya. El reto de qué se va a tratar, Pay, el que usted me va a poner. Niki, gracias. Esa no es oficial. La que te dije. ¿Cómo? La que te dije. No, don Pe, ponga otra, yo pensé que estaba bromeando. No. Chicle, chicle. Recordá, mira, recordá, si yo pierdo, yo me voy a vestir de mujer y voy a tener que andar así mañana ya y vos vas a grabar el TikTok y lo vas a subir a tu. No, va a ser, va a ser, va a ser, va a ser el día lunes que usted va a andar vestido de mujer. Vaya, imagínate. ¿Va a grabar un video? Exacto. Exacto. Entonces, si vos me pusiste ese reto, yo te puse el millo. Y yo lo voy a grabar. Pues sí, pero es que ese no. Voy a grabar el video y te lo voy a enviar a vos para que vos lo subas a tu TikTok. No, 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 esa no es oficial. Eso no es oficial. Todavía no es oficial. Esto es normal. Pues sí, pero no, don Pai, es así. Hicimos un trato de manos. Hicimos un trato de manos. Pues no sé. Gracias, Laura, gracias, Laura. Ay, es que... Vaya, don Pai. Sí, sí va mi mami, sí, si no, no. Alexander, gracias. Ok. Esa no importa si la ganamos o la perdemos mucha. Por eso, solo es un video que va a grabar. Vaya, si usted me dice que al ser vivo voy a grabar un video de payaso, allí lo voy a grabar. Si usted me dice a cara sucia, a cara sucia, voy yo a grabarlo. Vaya, mira, aquí están solicitando... Ay, gracias, gracias, gracias. Chicle, aquí están solicitando que se vista ella de hombre, dice. Pero de así, o sea, o sea, de hombre, de hombre, de hombre, de hombre, hombre, ¿o no? Con barba y todo, así ya. Ajá, si es posible, está con bigote. Va, chivo. Pero sería el día lunes también, de grabar el video, así como usted. Igual, como sea. O como. Va. Trato. Porque yo lo iba a poner en el servillo, pero si es así, mejor lo hacemos en la casa, cada quien. O quieren que lo hagamos en el servillo el video. Díganos, muchachos. El primero que digan el servillo en la casa. Comenten ahí, si quieren, en la casa, o en el servillo. El primero, todos comentar igual es. Es una tienda. Daniel dice que sí, que a la calle. Es una tienda. Es una tienda, es como una... ¿A la calle? Sí, aquí en el servillo, dicen. El servillo, gente. Evelyn, gracias. En el servillo, dicen, en el servillo, en el servillo. En el servillo, en el servillo, están diciendo. El servillo es la entrada, gente. Para muchos que ya ven los videos en el 4K. Es la entrada del cacerillo de las delicias. Entonces. Pero, vaya. Sí, en la placita. Se llama Mega Plaza El Servillo. Es un centro común, como un mini centro comercial. En el servillo, dicen, en el servillo, dicen. Va. O sea, trato. En el servillo, va a ser. Si yo pierdo, yo voy a hacer un video de hombre al servillo. Pero si Pei pierde, él va a hacer un video bailando a mujer en el servillo. Servillo y Eva, es en todo. Servillo y Eva. Vaya, ese comentario, me gusta ese que acaban de decir ahí, mira. No sé si vos estás de acuerdo. Ajá. Dice. O sea, si yo pierdo, me grabás vos con tu teléfono. Si yo pierdo, me grabás vos con tu teléfono. Vas vos a grabármelo. Y si vos perdés, yo te voy a grabar con mi teléfono. Vamos los dos. ¿Qué decís? Va, está bien. Va, está bien. Está bien. Así. Vaya, gente. Así es de que ya está el trato, gente. Ya está el trato, gente, con la chiclín. Así es de que si ella pierde, gente, ella va a ir vestida de hombre y va a hacer un baile en el servillo. Con bigote, hay bigote. Y si no, en la chiclín baila, si hay de mujer al menos. No, gente. A mí me vieron bailar, gente, bien sexy anoche con el chingón. Así es de que si quieren ver a la chiclín bailar como hombre, como hombre, gente, démosle con todo, gente. Así es de que se viene, gente, la batalla. Y ahorita se viene, gente. Ahorita sí, gente. Ahorita va oficial, gente. Ahorita ya va con el reto, gente. El que quiera apoyar, pues, estamos ahí. Y el que no, pues, saben, también, démosle tac-tac. Todo cuenta, gente. Todo cuenta. Tac-tac a la pantalla ahí, gente. Así es de que démosle, gente. Todo, mucha. Aquí va el apoyo. Cualquier apoyo que ustedes... Que se haga el relajo. Que ahorita vamos a empezar con la de Pay. Que se haga el relajo, gente. Vaya. Gente, para lo que están preguntando ahorita aquí, el video va a ser el día lunes. Y ese mismo día se va a subir. ¿El día lunes? Tanto que si yo pierdo, la chiclín lo va a subir en su TikTok. Y si yo gano la chiclín, yo voy a grabar la chiclín y lo voy a subir a mi TikTok. Tranquilo, Julito. Tranquilo, Julito. Tranquilo. Después, después. Ahorita vamos con la chicle. Sí, Julio. Después. Después, solo vamos a terminar esta y ya después le damos. Solo vamos a terminar esta, Julito. Vaya, gente. Así es de que... Démosle, pues, Don Paz. A ver, Pezpa. A ver, Pezpa. Démosle con la mía carne, Pezpa. Démosle con todo, pues. Bueno, gente. Y ahí está la Pezpa, pues. Se soltaron los... Se soltaron los caballos, gente. Debo irse, va. Hay que... Ir, ir. Dios. 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 Gente, tengan compasión de mí. Tengan compasión de mí, gente. Ya empezó, Don. Bueno, gente. Ahora sí, gente. Es la oficial, gente. Oficial. Así es de que... Sí, este es el reto ya, Laurita. Este ya es el reto. Este ya es el reto, gente. Ya vieron que ella va a poder. Yo les he... Este ya es la batalla oficial, gente. Batalla oficial. Esta es la oficial, gente. Es la oficial, gente. Siento que todo el que quiera ir a apoyar, pues, ahí estamos, gente. Esta es, gente. Esta es. Gracias, gracias, Rocco. Ya no hay otra, gente. Esta es. Esta es la única. Vayan a compartir, gente. Vayan a compartir, gente. Vayan a compartir. Vayan a compartir unas gotas así en el servillo bailando, muchachos. Si es que vamos, vamos a ganarle. Quédala afuera. Gracias, Wendy Baire. Gracias, Wendy Baire. Vamos, gente. Gracias, gracias, Francisco. Vamos, gente. Vamos. Si quieren ver... Si quieren ver... Vayan a ver... Vayan a ver el servillo de mujer, miren, ¿ves? Pero ya es maquillado, vestido de mujer y así con las chichas así. Tópelo, Coyano. Con las nalgas. Vayan a ver, gente. Vestida de hombre la chiquilín, gente. Vestida de hombre la chiquilín. Vestida de hombre. Vestida de hombre. Vamos, gente. Vamos, gente. Vamos, gente. Vamos, gente. Francisco, gracias, 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 Francisco. Vamos, gente. Vamos, vamos. Ay, no, muchas. Estoy soca. Tengo tres minutos, gente. Tengo tres minutos. Francisco, gracias, gracias. Vamos, vamos. Gracias, Eddie y Machado. Estoy socando. Daniel, gracias. Vamos, vamos, gente. Y Francisco, gracias. Sofía, gracias. Pero ahí arriba, gente. Ay, a socar, a socar. Gracias, gracias, mexicano. Te le van a mandar uno de ellos. Va, pues, gente, va, pues, gente. Gente, no me dejen unir. Ya me va, ya me va. Vaya, mucha. Si se activan los dos, aquí es de aprovechar. De aprovechar esos dobles, gente. Se acercan los dobles. Ahorita vienen los dobles, gente. Ahorita aprovechemos los dobles. Cinco. Ya vamos a ver, gente. Ya vamos a ver qué nos piden. Cinco. 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 Cinco rositas de personas diferentes. Cinco personas diferentes. Gracias, gracias, gente. Vamos a la primera, gente. Gracias, gracias, gracias. Vamos, nos faltan dos, gente. Dos. Aprovechemos. Pero es el desiertzo. Completamos, gente. Ya está. Ya está, gente. Ahorita completamos, gente. Vaya, gente. Ahorita sí. Ya completamos. Ya completamos. Vaya a compartir, gente. Compartan, compartan. Compartan. Todo esto. Gente, ahorita vamos, gente. Tenemos veinticinco segundos. Déjole. Ahorita es el plomo, gente. Ahorita es el plomo. Ahorita es con todo, gente. Todo lo que venga es doble. Todo es doble. Todo es doble, gente. Ahorita todo es doble, gente. Todo lo que llegue es doble. Gracias, Laura. Gracias, gracias, Isabel. Gracias, Andrea, gracias. Gracias, Francisco. Vamos, vamos, gente, vamos, vamos. Y más, gracias, Fili, más. Gracias, Fili, más. Gracias, todo el tome. Gente, gente. Dos minutos. Gracias, Fili, más. Gracias. Se nos quedan dos minutos. Bueno, la gente se nos fue arriba. Ay, gracias, Chuy. Fue en la ruta. Vamos, te vas a dar cuenta. Sí, gracias, Fili. Ah, no, no, no te vas a dar cuenta. Isabel, gracias. Yami, gracias. Francisco, gracias, gracias, Francisco. Juan, gracias. Gracias, Isabel. Samuel, gracias. Vamos, gente. Vamos, gente. No, ya podemos hacer porque ahí está. Miki, gracias, Miki. Gente, gente. Miki, gracias. Gente, ¿dónde estamos? Francisco, gracias, Francisco. Chuy, gracias gracias Juan está acá en la pantalla gente está acá en la pantalla gente bueno gente gracias bueno gente arriba gracias y más gracias Chuy, gracias 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 un minuto, un minuto en el minuto Miquel, gracias Francisco, gracias gracias Laura, gracias por ese coraje vamos, vamos no nos vayamos a agotar vamos a perder gracias gracias vamos, vamos esta es la oficial esta es la oficial ya no hay más gracias Wendy, gracias gracias vamos gente esta es la oficial esta es la oficial ya no va a haber otra me estás muy nerviosa Claudia, gracias gracias, gracias gracias falta 10 segundos 10 segundos 10 segundos socorro gracias gente, gracias gente gracias gracias, gracias en serio gracias abuela ya no llegó a tiempo pero gracias, gracias gracias, ya no llegaron a tiempo gente de esos que tiraron ya ven si se pudo muchas gracias yo sabía gente, yo sabía que había bueno yo creo que todos estábamos socando si la íbamos a perder, si la íbamos a ganar yo sabía que había público lo siento no Billy Man, aquí se tenía que quedar usted no tenía que salir de aquí mire viejo Billy Man como no tengo buenas noches Joana buenas noches muchísimas gracias Billy Man, gracias gracias Francisco, gracias con honor gente, perdimos gracias a las personas que me estuvieron apoyando porque la verdad fue gran apoyo gracias por el apoyo bueno gente gracias ay no pero si estuvo buena don en el último sentido usted me iba a sobrepasar así mire no no como tengo a mi Elizabeth a mi Billy Man la regal también a Francisco bastante no quisiste aceptar el otro reto yo sabía que vos ibas a ganar si ese era un hecho bicha es que a usted creo que no le han llegado los tiradores que tenía no yo no tengo bicha el león se lo iban a soltar vamos a ver a donde solamente que en el zoológico para que me coma si el video les gustó regálame un like y comenta y no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones nos vemos en un próximo video ¡Gracias!